bueno amigos pues nos acabamos de comprar este mouse inalámbrico es el g305 de logitech este según es el mejor mouse inalámbrico para gaming vamos a ver vamos a probarlo que tal es muy barato amigos bueno está barato calidad precio su valor que anda como en los 60 dólares yo acabo de pagar por el 25 35 no recuerdo la verdad como 30 dólares es decir unos 600 pesos mexicanos vamos a abrirlo y después de este vídeo vamos a calarlo unos cuantos días amigos para ver para ver qué tal funciona aquí tenemos lo que es el glorious y vamos a calar este a ver qué tal bueno vamos a abrirlo amigos aquí tenemos la super navajita solo que aguantan porque solo estoy con una mano al parecer al parecer ya se abrió sacamos esto por aquí así sin romperla hay una disculpa sin romperla amigos vamos a sacar a ver qué es lo que nos trae al parecer no viene bueno ya sacamos todo amigos venía una cajita una cajita una cajita así como cuando compre así como cuando compre ese amigos venía en una caja muy muy buena y aquí viene como si lo fuera metido nomás en un envoltorio vamos a sacarlo a ver qué es lo que nos trae ahí está el mouse que nos viene adentro a ver viene en la batería que voy y se sale todo esto bueno ya sacamos todo amigos venían venía este no sé que sea pero venía una calcomonía amigos me encanta que vengan calcomonías dentro de las cosas manuales aquí viene lo que es la pila y creo que un cablecito aquí abajo y el mouse vamos a ver qué tal funciona vamos a ponerlo y luego vamos a ver qué tal funciona bueno amigos pues esto es el mouse ya le pusimos la batería la verdad es uno de los mouse que más me ha gustado en diseño tiene un diseño muy bien y hay en color blanco solo que el color blanco si estaba un poco más caro viene un cablecito creo que esto es el USB que se conecta para que agarre señal el cablecito este pues por si tenemos el la computadora muy lejos me imagino o para cargarlo no sé la verdad este bueno vamos a ponerlo a conectarlo a ver si funciona bueno amigos ahí quedó ya el mouse ya está jalando muy bien este aquí está el programa de Logitech solo estos son los que uso yo los DPIs 1600 para jugar y 2200 para usar aquí en el escritorio nada más me gusta tener esos dos niveles en todos mis mouse que he tenido y pues jala muy bien amigos este es el programita de Logitech no tienes nada de retraso y como si juega con cable y como se dice si si o sea no se mueve nada atrasado o sea todo muy bien vamos a probarlo unos días a ver cómo se juega con este amigos o sea tiene para mí está muy bien para agarrarlo vamos a probarlo a ver qué tal y luego nos vemos en otro video en otro clip amigos HTC ni 1 bala le tiré a la verga ya tumbé a 1 ya lo voy a revivir ahorita Mátalo x2 mátalo x2 A no lo mató la pinche Granada alá va? alá va a corrí corre Ay, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo más uno Aquí está el otro en la caja Lo revivió a la verga, acá va el otro, acá va el otro Pero, me parece que ellos tienen buenos armas y se quedan bien escondidos Ándele perro, ándele perro Acá está el otro, acá está el otro en la caja Vamos a chingarte el de la caja, yo vamos a chingar el de acá Salte bastardo Ya te mato Está en la cajita Mira que no me da buen efecto Ahí va corriendo, ahí va corriendo Ya lo tomé el amigo Está bien la bola A la verga los dos Pinches motherfuckers Y bueno amigos, pues ya estuve calando el mouse anoche y cuando lo compré, también lo calé Y pues la verdad amigos, es el Logitech G305 Jala de poca madre amigos, no tiene nada de retraso Jala como si tuviera un mouse normal con cable y torpedo No está muy pesado, no está muy pesado, no está muy liviano como el otro Tiene una batería amigos, aquí tiene una batería dentro Según dura un chingo de horas, como 250 O no sé la verdad Pero, pues eso es igual Una pila cuanto pueda costar, unos 10 pesos Como vieron ahorita ya le puse los DPI y todo No he tenido ningún problema hasta la fecha con él amigos Voy acostumbrándome poco a poco Si me gusta Como ven ya saben que yo todo tengo en blanco Todo aquí en mi computadora, todo va a estar en blanco Voy a comprar un mousepad en color blanco, un teclado en color blanco Y si me enamoro mucho de este mouse amigos Voy a comprarme el mismo inalámbrico Solo que en blanco Para tener todo el combo Este, ahora El único detalle que no me gusta amigos de este mouse Es que Pues no tiene lucecitas, no tiene RGB Pero eso da igual, no se calienta tampoco Es un punto bueno para eso No se calienta Me hubiera gustado que Que hubiera tenido alguna lucecita aquí atrás O enfrente, no se El único detalle que no me gusta amigos es que los clics Se sienten como muy Clack, clack, como muy fuertes No se como, no se siente despacito Así como los otros que he tenido Pero bueno, eso es lo de menos, como quiera Mientras el click del tacto Está muy bien Y bueno amigos, espero les haya gustado amigos Ya saben que no olviden suscribirse Comenten ahí abajo Si quieren un mouse inalámbrico Este, que funcione muy bien Les recomiendo este Es el, aquí dice, no creo que se alcance a ver Pero es el G305 amigos De la marca Logitech Es barato, no es caro Este, y pues bueno amigos Nos vemos en un próximo video ¡Gracias!